...los looks para el famoso Peque que también está presente para la organización de Sperbic, Donnadez Cidalgo. Vamos a darle buena música. Tú ya la conoces, no vamos a darle para la gente que aún se sabe de los números favorosos de publicidades en Rafa en los Ángeles, California. Vengan a la guitarra sabrosa, que suene. Dice para la organización Superamigos de Pascal V, la gente del barrio Tentano, ya recortándose con Vulcano. Que suene con sabor, Donnadez Cidalgo Pinto Supa, esta tarde con Vulcano. Hoy en esta tarde llegó publicidades en Pampins, para el poderoso Sponcas Plus. Hoy en esta tarde les mandamos un saludo ya. Que suene. Que suene. Que suene. Que suene. Que suene. 17 escorpiones hoy y siempre con Vulcano Dice todo el de hermosa Scari Hasta el barrio de El Cerrillo Siempre con el Toluco Mayor Vamos a darlo dice Bien Venga Venga la guitarra Dice Saludos para ese enano Hasta Canadá y los ojos rojos Que mandamos un saludo Hoy en esta tarde publicidad es el enano de regreso Si señor Publicidad es el enano el es bueno Sabor, sabor, sabor Dice Para los superamigos activos de la calle 7 Hoy en esta tarde para el poderoso esponjas Que mandamos un saludo Siempre apoyo total con el Toluco Mayor Que mandamos un saludo ya Venga la guitarra, sabrosa, sabor ¡Calla! Malditos niños pobres de Tlacomulco Esta tarde ya con Vulcano Desde Toluca, Asociación y Cuenta Y Quenta Y cuenta viene para el Jussi ¡Ahí va! Dice Desde la Universidad de Universidad Solidera Dolores Hidalgo Hoy en esta tarde para la organización de Spermig Y para el pequeño Kiss Hoy en esta tarde ya con Vulcano Escorpiones y los niños Venga los ADR A darles un saludo ¡Venga con sabor! La nueva es la publicidad de Zarni Ya presentes hoy en esta noche Guapachosos 13 Para el Lobo y el Chepa La combinación del sabor Publicidad de Zerrafa ¡Samor! Ya se va a levar ¡Qué bonitas guitarras! Dice Pananapana de Tecola Pueblita Organización de Escorpiones Ana los saludo Organización Fudis Hoy en esta tarde Publicidad de Shifloche Para la hermosa Rosa Siempre contigo Vulcano Para la gente que está con nosotros hoy ¡Solido Vulcano! ¡Vamos a continuar!